Pero claro, el hombre más poderoso del Perú ya sabemos que es Vladimir Serrón. Y la mujer más poderosa del Perú no es la esposa del presidente, sorry señora. Hay alguien que manda sobre su marido, me va a disculpar señora Presidenta. Carelín López es la presidenta del Perú, ¿no? A ver, si Carelín López se le da la gana de hablar, la vacancia por incapacidad moral se le cae después del techo de Zarratea o de la oficina en Petro Perú o de la punta de la bandera del Palacio de Gobierno, ¿a quién? Al presidente de la República. Claudia Toro, para variar, la fue a buscar, porque eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Cuando tú quieres saber algo de alguien, le tocas la puerta de su casa, le mandas una carta, carta notarial, todo lo que a este chiquito, Christopher Acosta, se le ocurre que se tiene que hacer, ¿no? Digo, simplemente a colación de ello. Bueno, Claudia Toro, siendo como es, quiere saber de la señora y la va a buscar. Y cuando la va a buscar, pasa esto. Veamos la nota, en donde, claro, si estuviese Quique Bravo Prado, le diría, Quique, búscame el significado de la palabra lumpen, aunque ya lo sabemos, veamos. La trampa de Carelín López a Redondo, la lobista más peligrosa del país, la más buscada y la más protegida por la policía, la fiscalía y los grupos políticos, que la resguardan para evitar que las pruebas de lobbies, contratos, paquetes y millones de soles del presupuesto del Estado, salgan a la luz. ¡Ya, huevón! ¡Ah, la mierda! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, sal! ¡Ay, carajo! ¡Sal, sal, sal! ¡Está inunciada con la prensa! ¡Está inunciada con la prensa! ¡Está inunciada con la prensa! ¡Está enunciada con la prensa! ¡No me agredes! ¡No me agredas! ¡Porque! ¡No, no, no! ¡No se dejan de acosar! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Este sujeto fornido que lanza amenazas e insultos como si estuviera en el penal Lurigancho es Johnny Francisco Milla Cornejo, de 53 años, gerente de la empresa Tri Hot Sack y socio de la lobista investigada por la fiscalía, Carely López Arredondo. Johnny, quien aparece en estas fotografías con otra señora, es el esposo de la mujer que se ha negado a acudir al Congreso de la República a dar explicaciones. Sí, la misma Carely López, que tenía el poder para reunirse con el presidente de la República, Pedro Castillo, y la misma que entraba y salía de la casa de Zarratea Embreña. La mujer que posee las pruebas que pondrían en jaque a este gobierno, la que cargaba bolsas de rafia y la que posee muchos secretos. Carely López, la mujer que aparece en esta ventana gritando como si estuviera poseída, era la mujer de enlace y una persona cercana a Pedro Castillo. ¿Quién invitó a Carely López a la casa de Embreña? ¿No ha preguntado en algún momento? Yo le dije, a qué vino la chica, no, vino a buscarla a mi tío. ¡Rantero, vive de mi plata! ¡Eso es lo que es! Y dile a esa gorda c***, va a pagarla, que va a pagarla, va a pagarla. Pues bien, Carely López, quien se rehúsa a dar entrevistas pese a todas las denuncias en su contra y las investigaciones en el Ministerio Público, no ha perdido ese toque orate que la caracteriza. Ella se siente protegida no solo por la policía, por la fiscalía, sino además por un grupo de poder político y mediático, el mismo grupo que decide si ella se convierte en colaboradora eficaz o no. Señora Carely López, queremos hablar con usted. Señora Carely, señora Carely. Hola, señor. ¿Qué? Quiero conversar con la señora Carely. A ver. ¿Pero qué me eres? Eso tú me hubieras televisión, ahí está el delito. No, tú no puedes intervenir. ¿Tú tienes una orden para venir acá? Policía se te ha acercado y que no te retires. La señora está viniendo sola hacia acá. ¿Qué pasa si te quitan la cama? Si te faltan el respeto, te vas a quejar. Si usted me está amenazando que me va a golpear, que me va a quitar la cama, que me va a robar, es otra cosa. Te pueden quitar por acá, salta. No, acá salta. ¿Quién a salta? Bueno, lo único que nosotros queremos es preguntar para poder... No, está bien, entrevistas saben. A ver, sí que nos vamos a volcar y nos vamos a robar. Un carnal que es... Un problema, mamá, no creen nada. Pasa, por favor, pasa. Pasa, por favor. Tiene que estar grabando. 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 Tiene que estar respeto acá. Este mismo sujeto, Johnny Milla Cornejo, que ataca y amenaza con robo y golpe a nuestro equipo, fue trabajador de confianza de la municipalidad de Surco en la gestión del alcalde Roberto Gómez Baca. Su socia y esposa también trabajó en la misma gestión, pero hasta el año 2017. Milla también aparece en este otro video, golpeando a diestra y siniestra. Un patrón de conducta que también tiene su esposa, la denunciada Caralín López. La pareja ataca, insulta, grita y amenaza con todo. Tiene que estar grabando. Tiene que estar grabando. Tiene que estar grabando. Hay un comportamiento de la policía que no se puede aceptar. Cuando llegamos a pedir una entrevista a la casa de Caralín López en Breña, la misma que fue allanada por la fiscalía hace unas semanas. Estos efectivos de la de PINC y de Breña se acercan para que no sigamos a esta pareja cuestionada. La investigada, denunciada, cuestionada y no habida para el Congreso es Caralín López. Pero ellos actúan de esta manera cuando intentamos acercarnos para entrevistarla. La policía misma es la que me está cerrando el paso para evitar que nosotros podamos alcanzar a la señora Caralín López Arredondo, que está siendo citada en el Congreso de Bravo Fuerza. López Arredondo se reunió seis veces con el gerente general de Petro Perú, Hugo Chávez Arevalo. Chávez la negó, pero los registros han terminado por estallarle en la cara al hombre que se jacta de tener la confianza de Pedro Castillo y del ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro. No me voy al día siguiente que se vaya a ser presidente de este país. Todo eso con la confianza de tu gente, todo eso con la confianza del gobierno de México, del ministro de Chile y Minas, del ministro de la Comunidad y de la Comunidad. Eso, usted va a contestar, que no voy a renunciar. Después la aplicación con esta señorita, esta señorita, después con las investigaciones que ha estado haciendo, ha intentado subir el ministro a la 200, sin disciplina del Palacio de Gobierno, y con un tema, otro, que decían que tenía que hacer una directora navideña, una directora para la vía del Palacio de Gobierno, que quería la colaboración de Petro Perú. Precisamente, este auto y los registros que vinculan a la lovista investigada, Carolina López, y al gerente Hugo Chávez, salen a la luz luego de la designación irregular del cuestionado Daniel Salaverri, un día después de la reunión en Palacio de Gobierno entre Salaverri y Pedro Castillo, el ex socio de Nagarto Martín Vizcarra, ha decidido atrincherarse en el cargo, pasando por encima de González Toro, quien se apoya en el informe de la Contraloría sobre Salaverri, para evitar su interpelación en el Congreso. Observe usted, además, esta maniobra política de distracción de este grupo de poder mediático, tratando de colocar su propio titular para direccionar la atención contra Karen Roca, la enemiga acérrima del lagarto vacado por corrupto Martín Vizcarra. Ellos, los mismos defensores de Vizcarra, los que luchaban por regresarlo al poder, hoy afirman que Carolina López pagó una operación de succión de grasa a Karen Roca. Ella, con mucho temor, ha negado esta aseveración. La noción de que Karen López te pagó una liposición, ¿es cierta? ¿Dónde está mi nico? Nunca, es que yo no me he hecho liposición. Nunca me he hecho liposición, eso es lo más extraño. Lo que sí, ya a raíz de esto, en todo comienzo, tengo que decir que me fajo, lamentablemente. Y te puedo llevar donde la chica que me hace los masajes, que lo hace muy bien, te hace doler, pero no es ninguna, no hace liposición. ¿Cuál era tu relación con ella? ¿Una amistaza, ¿está la niña? ¿O ella querías hacerla de tipo de estado de violencia? Yo la conozco a ella, exactamente no recuerdo qué fiesta, pero fue uno, el primer año que Vizcarra entró como presidente, se iba fuera del país. Y antes de viajar, me dice que iba a entrar este, no, de que iba a llamarme la prima de Jalima, así me dijo. Y que le había dado mi teléfono a ella, y a ella le, y a mí me estaba dando su teléfono de ella para que yo le responda la llamada. Y sucedió así. Aún así, con lipo, sin lipo, todos estos elementos solo sirven para desviar la atención contra Pedro Castillo, las licitaciones corruptas y sus vínculos con la logista López Arredondo. En ninguna parte de esta nota señalan la fiesta que Canerín López pagó para la fiesta infantil de la hija del presidente Castillo. Estoy con ella, dos veces por el tema de la coordinación, ella me agradeció, gracias por ir, ahí me enteré que fue ella que hizo la conexión, ya entré de frente con Alondrita, que no me soltaba la mano, estaba muy emocionada, estaba feliz, fue algo muy sencillo. Cuando Castillo creía que un dominical publicaría un audio demoledor, pero todo resultó siendo un humo de domingo, el hombre del sombrero dijo que en este supuesto audio que saldría a la luz, se hablaba de recaudar fondos para la Navidad de los niños sin recursos. Curiosamente, este es el mismo discurso que usa Bruno Pacheco, el hombre de Castillo, para justificar las entradas y salidas de Palacio y las reuniones de Castillo y la lobista López a Redondo. Se reunían en Palacio, se reunió con usted, con el señor Pedro Castillo. Conmigo se ha reunido, sí lo digo, así como ella se ha reunido varios empresarios, varias personas que han tenido... No cabe duda que Karen López es en este momento la mujer más peligrosa, avesada, experimentada, recorrida y toda una chica dinamita. Lo que esta mujer sabe y puede probar haría que el sombrero finalmente salga de Palacio. La chica dinamita, la chica dinamita del gobierno era Dina Boluarte, se han dado cuenta que se ha borrado del mapa Dina Boluarte, otra de las muchas personas que hablaba y ahora no puede decir nada, pues ni de Salaberry, ni de Abudayén, ni de Carelín López, ni de La Barrera, ni de este lumpen que está manejando el Perú. Solamente el hecho de que se nieguen a decir con quién se reúnen ya, pues te dice que es un presidente mentiroso, ¿no? Que es un presidente esquivo el que tiene. Comienza el día con el primer Magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM La Radio Confe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario. Fangio. C BEG.